¿Estás de acuerdo con que se gaste 37 millones de soles para la llegada del Papa Francisco a nuestro país? No estoy de acuerdo. ¿Por qué? ¿Eso es lo que querés escuchar? Por gusto. No, es una cantidad de dinero que podría ser destinado para otros fines. Creo, ¿no? Educación, el mejor creo que es. ¿Pero no crees que de repente es una inversión quizá? No, ¿para qué? Mi opinión, mi opinión, yo creo que no. ¿No estás de acuerdo? No. Amiga, una preguntita. ¿Estás de acuerdo o no con que el Estado peruano invierta 37 millones? Ah, pero miren, los jóvenes no están de acuerdo. Dicen no, 11 millones de dólares, ni hablar. Chile está gastando 6 millones de dólares. Es decir, hay una agenda, hay un desplazamiento, hay una seguridad. La entrada es gratuita, Pastor. Hay unos gastos operativos, digamos. Hay unos gastos operativos, pero su cara indica que no, no, no. Bueno, primero está claro y quiero que la gente sepa, yo no soy católico, apostólico y romano. Eso está claro. No tengo nada contra la persona del Papa. Pero sí creo que es un abuso el hecho de que los que no somos católicos tengamos que solventar la venida del Papa. Estamos viviendo tiempos en los que todo el mundo quiere libertad, igualdad. Perfecto. Si viniera, yo pregunto, un imán de los musulmanes, ¿también el Estado peruano gastaría tanta plata para que venga un imán musulmán? No, güey. Un rabino judío, un rabino judío se pagaría para que venga, no. La comunidad judía lo solventaría. Pero lo que pasa también que... Y acá quiero decir algo, discúlpame. Siempre se nos acusa a nosotros, los cristianos evangélicos, de que le pedimos plata a la gente. Y es cierto, nosotros le pedimos dinero... Piden hasta diezmos. Pero a nuestra gente, a ti no te hemos pedido nunca, tú no tendrías por qué sustentar o solventar un evento que nosotros hagamos. A veces vienen evangelistas del extranjero, se alquila el Estadio Nacional, se alquila el Estadio Nacional, se alquila el Monumental. Con el dinero de ustedes. Nuestro. Entonces, tendríamos que ser aquí en América Latina, como se hace en algunos países de Europa, objetores de conciencia. Es decir, que el porcentaje de nuestros impuestos que el gobierno destina para los cultos, que sea para el tuyo, para la señorita, para el de él, para el de él... Pero el ingreso a la base aérea es gratuito, es decir... Y no hay para gastar 37 millones. Lo que pasa es que también es completamente distinto que los visite alguien, por ejemplo, como decía el pastor de Limán, por ejemplo. Ya que, según el Vaticano, el Perú tiene más de 26 millones de católicos. El 70 y pico por ciento. Ahora, de 30 millones peruanos, 26 son católicos. Y luego hay una cosa. Esperamos mucho la llegada del Papa. No, tiene un costo, tiene un costo de 9 millones, como están diciendo, de dólares, está claro. Pero 10 millones de dólares, 36 millones de soles, 10,6 millones de dólares. Pero les puedo decir que la última visita que el Papa, por ejemplo, ha hecho en Colombia, que les costó igual 10 millones de dólares, eso creó un superávit económico de 60 millones de dólares. Pero entonces estamos viendo al Papa como un negocio. No es un negocio. No es un negocio. El Papa tiene un punto de vista. A ver, María Victoria, tu punto de vista con este presupuesto te parece correcto. Tú que eres empresaria. Tengo dos opiniones. Por el lado de la fe, la mayoría de peruanos somos católicos. Por el lado de la fe. Y por el lado del negocio, porque también soy negociante, estamos invirtiendo 37 y vamos a ganar un 60%. Vamos a mover turismo, traslado, la gente va a tener más trabajo. Por los dos lados, siento que por los dos lados vamos a ganar. Por fe y por negocio. Una consulta. Yo estoy encantado que venga el Papa cuando vino el Papa en el año 85, recuerdo haber ido a ver. Pero hay un tema. Los lecheros antiguos están... Donde el país, bueno, se tiene que invertir en todo este renacimiento. Pero estamos ganando, vamos a ganar. ¿En qué punto nos va a beneficiar? Pero nos va a beneficiar realmente esa venida. Claro, porque la fe no es el año. Yo adoro que venga el Papa y lo necesitamos con todas las cosas que están pagando. Imagínate las iglesias, en otras iglesias con el diezmo, ¿cuántas platas hacen? Imagínate con el Papa. No puedes usar a una figura religiosa para hacer un negocio. Nadie usa. Porque el Banco del Vaticano tiene activos por ocho mil millones de dólares. Sí. Entonces, el Vaticano tranquilamente podría sostener la venida del Papa. Pero, ¿por qué los que no somos católicos? Y acá, el Perú es un país laico. El Estado peruano es laico. A partir de que es laico, no está comprometido. No está obligado. Salvo que el Papa viniera como ministro de Estado. Entonces, ahí el Perú sí podría destinar dinero. Pero no está viniendo como jefe de Estado. Ahora, yo tengo parte de reflexiones sobre el tema. ¿Acá se hacen teletones y se convoca 11 millones de soles? 11 millones de soles recaudados. ¿Se hace acaso una teletón para los bomberos? ¿Se hace acaso teletones para los niños? Hay otras urgencias. Pero lo que dice su turno es muy cierto. Termino con esto. Sin embargo, yo sí considero, es excesivo quizá el costo, pero sí considero que es bueno que el Estado invierta algo de dinero en la llegada de un personaje como el Papa. Claro, porque lo que decías tú fue muy cierto, porque hay gente todavía, por ejemplo, en Talara, en Piura, que todavía no ha sido reubicada, que todavía sigue viviendo, por ejemplo, en Carpas, por el tema de las inundaciones. ¿Y por qué también no es más urgente invertir en algo que obviamente es más necesario? Ah, tampoco lo estás de acuerdo. Pero es que no se están gastando plata para no darnos. Es decir, Sofía, yo siento que como país necesitamos, por nuestra fe, y que venga el Papa, porque me encantaría su presencia por todo lo que estamos pasando, y sé que es un alivio también para nuestros corazones y para nuestra fe. Pero lamentablemente hemos visto también, antes de ayer, un censo que realmente ha dado vergüenza para el país. Entonces, huaicos, más el censo que da vergüenza, y en enero vamos a recibir al Papa con esta inversión. Realmente creo que hay prioridades. ¿No te parece entonces? Pero vamos, claro, prioridades hay, pero si nos ponemos así, si ponemos a analizar la lista de cosas que el gobierno subvenciona y que podríamos quitarnos para ayudar a otras personas, bueno, pues nos podemos echar las manos a la cabeza. Efectivamente, hasta el gobierno, supongo, con el tema de los ministerios, de ayuda y demás, hasta que la selección de Perú juega fútbol y vaya a un país, a otro y a otro también le cuesta... Quizás como Chile, que gasta 6 millones de dólares, ajustarnos un poco, no gastar tanto, de repente hacer un reajuste, Bolivia también ha gastado la mitad, Bolivia y Ecuador, ha gastado una cantidad menor a la que los dos estamos invirtiendo. Sería bueno que quede claro que la venida del Papa al Perú es un evento privado, no es un evento público. Es un evento abierto. No, pero privado en el sentido de que no es público. El gobierno no tiene por qué sustentarlo, no tiene por qué pagarlo. Es un evento privado de la Iglesia Católica, que abre la puerta y todos los que no sean católicos también pueden ir. Pero debería el Estado, entonces, subvencionar cualquier otro tipo de culto religioso que haya en el Perú, porque no porque sea la mayoría se paga, y porque sea la minoría no se paga. Pero yo tengo una pregunta. O la Iglesia Católica o el Vaticano. Pero yo tengo una pregunta. Es un evento privado, está bien. Cuando viene el presidente de los Estados Unidos a reunirse acá con Pedro Pablo Kuczycki, es un evento público o privado? No, es privado. Cuando vienen y lo atienden en el hotel tal, y le pagan tal, lo llevan de paseo, y le pagan las comidas de la cena, ¿quién lo paga? ¿Lo paga Pedro Pablo con su tarjeta? No, eso está pagado porque en teoría hay como unos fondos reservados del Estado, pero es parte de los impuestos que se utilizan para estas cosas. Yo entiendo que habiendo 27 millones de peruanos que creen en Dios, que creen en el catolicismo, que creen en el Papa, una oportunidad histórica que venga, a mí me parece perfecto. Y el Papa tiene cubierto el pasaje. Yo tengo la información. Cuéntanos. O sea, él tiene, como decir, el auspicio. Látana Erland es el que cubre los pasajes del Papa y el Papa tiene hospedaje aquí en la Anunciatura Apostólica. En la Avenida Salabierta. O sea, lo que está cubierto el gobierno son la seguridad. Me preocupa más la información en qué se van a gastar 37 millones de sueldos. No, pero lo que pasa es que el tema no es que si venga o no venga, sino el tema quizás es que cómo o cómo han tomado este mundo. O sea, qué han previsto. Yo creo que la solución está clarísima. Yo creo que la solución entonces está clarísima. Lo que debería hacer la Iglesia Católica es decir, o el Estado, el gobierno. Esto es lo que se va a gastar. Pero son 37 millones de soles. ¿Alguien se ha preguntado o alguien debatido cuando hace un par de años Perú solicitó acoger los Juegos Panamericanos del año 2019-2020? ¿Alguien pensó y dijo, para, 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 ¿tú crees que estamos para invertir dinero en cuatro deportes cuando debemos de arreglar el país? Y a algunos les gusta un deporte, a otros no. A mí no me gusta el deporte, por ejemplo, entonces yo no pago mi impuesto para eso. Estaba bien distribuido, es decir, el papá móvil, la seguridad, todo lo, el desplazamiento. Porque no solo va a estar en Lima, sino en las provincias a las cuales va a estar el papá. Claro, va a estar en Madre de Dios, va a estar en Brasil, va a estar en la capital. Y, Sofía, sería bueno que quede claro que él no viene como jefe de Estado. El Vaticano es un país, un Estado independiente. Entonces, si viniera como jefe de Estado, como él decía, sí podría ser traído por el gobierno peruano. Y eso es completamente ilegal. Pero él no viene como jefe de Estado. Viene como cabeza de un grupo religioso que se llama la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Claro, es que usted no siente un nombre. Pero nosotros sentimos como fieles. Ella te dice, Sofía, ¿usted qué siente ante la llegada del Papa? Es decir, sé que usted no es de la religión católica. Claro, no siente nada. Pero para usted, ¿qué significa? No tengo nada en contra de él. O sea, supongo que debe ser una buena persona desde el momento que los católicos lo eligieron. No tengo un problema con la persona del Papa. Lo que me parece es que no se debería usar el dinero de los que no son católicos. Correcto, pero creo que la pregunta de Kurt no va a ocurrir en ese sentido. No, 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 para usted. Más allá del daño a mí nada. Si me mueve a mí algo, emocionalmente, espiritualmente, no, nada. María Victoria, en tu caso sí. A mí me da la emoción. Y aparte siento que sí necesitamos, mira, todo lo que estamos viviendo. A eso me refiero. Siento que sí nos daría esperanza, tener fe de creer en algo. Claro, que cambie la sociedad. Yo, por igual que ella, pero sí siento que el gasto es demasiado. Es decir, siento que necesitamos como país la presencia del Papa y las provincias. ¿Qué piensa usted en casa, entonces? Le hacemos la pregunta a usted en casa. ¿Le parece justo este planteamiento, este gasto de 37 millones de soles? Inversión, comentar. Inversión. No es un gasto. No es un gasto, dice María. Y hay otro tema. Es una inversión. Porque la gente dice, ¿por qué en Perú cuesta 37 millones y en Chile costó menos? Vamos a ver, porque resulta que en Chile, pues, al revés, todo esto que cuesta es para tener todo preparado para poner al Papa. Es decir, si tuviéramos la organización, si tuviéramos la infraestructura, si tuviéramos la capacidad para acoger este tipo de eventos, no costaría 37 millones de dólares. No estamos preparados. ¿Qué ocurre? No, no, no lo estamos. No lo estamos. Por eso, por ejemplo, Perú no puede aspirar a unos Juegos Olímpicos en los próximos días. Además, hubo un debate al inicio de dónde iba a ser, ¿no? La presencia del Papa. Primero iba a ser la cosa verde. Y luego ya salió el cardenal y dijo no. Lo primero que te diferencia de primer mundo, de tercer punto, como hablaba antes con el pastor, es educación, es salud y luego que te miran infraestructura, transporte, este tipo de cosas. Hay unos datos aquí que nos entrega la producción. Estados Unidos ha gastado 45 millones de dólares en lo mismo. Brasil 37 millones y México más o menos lo mismo que Perú. 10.1 millones de dólares. Se gasta, entonces. Definitivamente no somos los únicos que vamos a invertir. en Estados Unidos y Brasil teniendo en cuenta la cantidad de población que tiene en esos países. A mí me preocupa, en base a la pregunta que tú me hacías, ¿qué me genera a mí desde lo emocional, desde lo espiritual? No me genera nada. Si estamos hablando de que puede generar algo emocional o espiritual en las personas, es una contradicción pensar en un negocio. O sea, no puedes tú decir que una persona te va a traer paz espiritual, paz emocional. No, yo creo que usted explica. Pero es un negocio por lo que vamos a ganar. No, no, no. Para que no le agarre su dinero. Porque usted sí no quiere dar un sol, ¿no? Sí, pero yo creo que lo de la explicación del dinero, o sea, no es que sea un negocio, es que cuando me preguntas ¿por qué vas a gastar 37 millones? Yo te digo, se va a hacer esto porque va a beneficiar en eso. Bueno, eso ya ha sido también ya entregado, pero también es que de repente esos 37 millones y si disminuimos esa cantidad, ¿en qué podríamos utilizarla acá en nuestro país? ¿Cuáles son las urgencias que tenemos, las necesidades? Pero esos 37 millones no son 37 millones perdidos, es una inversión. Pongo 37 y eso me va a generar más. Pero a mí me suena, cuando decimos eso, a mí me suenan los Rolling Stones, me suena madura. Hay turismo, hay francorte, jala otras cosas. Traer a una persona para ganar dinero cuando es un líder se supone que es no habitual. Van a venir muchos fieles de Bolivia, de Brasil. Pero no puedes usar a un líder espiritual de un grupo religioso tan grande como es la Iglesia Católica en el mundo, tenemos la fe, la gente viva. Para ver cuánto dinero te va a quedar. ¿Usted cree que el Estado está siendo un poco ambiguo? Pues no, de que sí, de que el Papa 37 millones, pero a la vez sí, ahí caleta, no más como se dice, vamos a recuperar, vamos a invertir para recuperar algo. Yo pienso que es injusto, que es parcial, porque eso es el dinero de los que no son católicos. No te olvides, mira, hay ateos, hay musulmanes, hay judíos, hay gnósticos, hay gente que sigue al Dalai Lama, hay gente que sigue y por qué deberían pagar ellos a un culto que no le corresponde. Pero también, porque también se considera un Estado laico, no se considera, es un Estado laico. Pero somos católicos, la mayoría, la mayoría, manda, disculpe usted. No, no, no. Pero hay una cosa, pastor, que yo entiendo que no, claro, yo entiendo que no quieran, que como dice, llevar la fe y también el negocio por el mismo lado, no se debería, pero es inevitable, es inevitable pensarlo, porque seguramente... ¿Quién no quiere ver al Papa Francisco? La gente que puede, viaja a Italia, Brunella Horna, es la única, sin embargo, nosotros también queremos tocarlo, nosotros también queremos pedirle... Aquí en nuestro país, pero que el gasto no sea tan alto. Lo que tenemos es aquí, la opción también me ayuda, nos ayuda con esta información, el dinero, estos 37 millones de dólares se van a distribuir de esta manera, para el Ministerio de Relaciones Exteriores van a ir 25.8 millones de soles, es decir, el Ministerio de Relaciones Exteriores va a tener ese dinero para gastarlo en, me imagino, asuntos... Pero la logística, pues. Al Instituto de Radio y Televisión, 7.5 millones. Ah, eso debe ser publicidad, transmisión y qué sé yo. ¿Y por qué? Al Ministerio de Cultura, 812 mil soles, a Madre de Dios, 718 mil soles, y a Tambo Pata, 2.6 millones de soles. En síntesis, está bien, entonces. Pero que sale delenario peruano, sale delenario público. Sí, sale delenario peruano. Entonces, ¿por qué, insisto, por qué pagar los que no somos otra cosa? O sea, si yo me parara... Pero, ¿ha salido de su bolsillo, Pastor? Bueno, cuando yo voy a un restaurante y me cobran el IGB, el IGB se va a las arcas del gobierno. Entonces, yo pago impuestos cuando como, cuando me compro zapatillas, cuando me compro un jean, yo pago mis impuestos. Sofía, lo que debe entender el Pastor es que el dinero con el que se le paga a los congresistas sale de nuestros impuestos. Claro, eso sí lo tenemos claro. Es exactamente igual. Entonces, yo no tengo nada, insisto, voy a decir algo que puede hasta caer mal. Me cae bien porque inclusive es argentino. Entonces, yo digo, qué bueno que el Papa sea argentino. Obvio. Pero, en cuanto vamos a hablar serio, yo te digo, no creo que sea correcto y justo que los que no somos paguemos por los que somos. Ah, si el 80% de la población, como dice Álamo, es peruana, oye, bueno, yo supongo que la mayoría de ustedes son peruanos. ¿Por qué no ponen la mano católicos? ¿Por qué no ponen la mano en el bolsillo? Lo hacemos, lo hacemos, si es que se dispone, pero lo ha tomado el gobierno de otra manera. ¿Pero tú crees que este dinero que se va a usar, estos 37 millones, sale de las limonas que se recogen en las parroquias? Ojalá. Eso sería lo justo. Eso sale, como decimos, de los fondos reservados del gobierno. Y no te olvides, Sofía, el Banco del Vaticano tiene activos por 8 mil millones de dólares. No estamos hablando de que estamos trayendo a una persona que viene de un lugar pobre, donde no hay nada. Tranquilamente, podrían ellos, bueno, no invertir, sino invertir, abrir los ojos, sin embargo, yo estoy, de verdad, fiel a morir del Papa. Me gustaría saber qué piensa la asociación hotelera del Perú ante la visita del Papa. Vamos a ver, como dice María Victoria, se van a mover, el turismo, la gente está viajando. Sea católico, sea musulmán, sea del Ku Klux Klan, de donde quiera, de Hari Krishna, la asociación hotelera y hosteleros en Perú está aplaudiendo la inversión de los 37 millones. Otro elemento, los católicos están, digamos, felices con la idea de la llegada de Francisco. Y además, hasta ahora, recuerdan que en el 85 y en el 88 llegó Juan Pablo II, el Papa Pelegrino. Están en hombros, por favor, yo era la niña más feliz caminando por la Javier Prado. En el año 85, cuando yo tenía 12 años, recuerdo haber ido al Jockey Club, a ese evento multitudinario, que fueron horas de horas de espera. fueron horas de horas, yo tenía 12 años y al día siguiente, sí lo vi en Avenida Javier Prado. Claro, yo también. Sí sentí ese horror. El Papa Movil pasó a tres metros donde yo estaba en Avenida La Marina. ahí estaba. Pero sí, como te digo, yo discrepo con Sofía porque sí me parece como que es excesivo los 37 millones. Yo quiero ver al Papa, quiero escuchar lo que él va a decir. Estoy feliz de que venga a las provincias que van a venir. Pero como que el monto se me paran los pelos por todas las cosas que estamos viendo que pasan en el país. No se soluciona el tema de los huaycos. Hay miles. Vemos mucha pobreza. Todos los días vemos en el programa cuando vamos a los cerros todo lo que sucede. Yo creo que sería bueno, Curta, agregando a lo que tú dices, particularmente no creo que la venida de una persona, sea quien sea, pueda cambiar la realidad emocional, nacional, social, política de un país. Pero ya está chocando con nuestra fe. Pero, Pastor, te da una esperanza. Yo creo que mejor sería de repente que el Estado peruano convoque una cadena nacional de oración en la que todos los peruanos de cualquier confesión nos pongamos a orar por el Perú. Estábamos hablando en bloques anteriores del programa de la cantidad de problemas que hay. La venida de una persona le tengo una pregunta. Si en algún momento hubieran venido personajes como Martin Luther King, Nelson Mandela o la madre Teresa de Calcuta, hubiera sido extraordinario para los peruanos. La madre Teresa de Calcuta. Yo creo que sí. Eso es lo que pienso y yo pienso que hubiera sido bueno para estimular una serie de cosas. Pero yo creo que si vas a agarrarte solamente de una emoción porque viene el Papa, estoy emocionado, entonces hago promesas de cambio que nunca voy a cumplir. Ay, Pastor, pero por Dios, ¿qué se ha hecho? Es un incrédulo total. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Pero, Pastor, usted es un hombre de poca fe, no creo. No, no. No, no. No, no. No puede ser. Pero, Pastor, tampoco la fe se puede criticar o se puede medir que porque tiene fe. Pero tú me puedes negar que cuando una persona pasa de repente en una iglesia cantando ven con nosotros a caminar, Santa María, ven y le dan la hostia que esa persona sale de la iglesia diferente. Deja de tomar, deja de llegar a la esposa. De cada uno, ¿no? Pero, Pastor, ¿sabes cómo le causa a usted que no le cambia la vida cuando uno recibe la hostia? Yo soy católica. Claro, ya chocó con todo. ¿O recibir la hostia te cambia la vida? ¿Y por qué no? Porque usted no la ha vivido. No quiere decir que los demás no tengamos esas experiencias con Dios cercanas como usted hace de moración. pan sin levadura. ¿Cómo te cambia la vida un pan sin levadura? Tampoco así, Pastor. Por la fe. Esa fe en la que usted cree en Dios igual que yo cree en Dios. Los demonios también. Los dos tenemos fe. Santiago dice que los demonios también. Y tenemos formas de tener son ritos que tenemos. Ritos, tú las dices. En lo que nosotros creemos. El rito no te acerca a Dios. Y Dios se acerca a nosotros de muchas formas. Yo, personalmente, sí, cuando oro, siento a Dios y no tengo que ser evangélica, cristiana ni en ninguna religión. Pero es católica, María Victoria. Y yo no creo. Si Jesús, como cristiano usted y yo como cristiana también católica o lo que sea, creemos en un solo Dios. Exacto. Que es Cristo, que es Dios del amor. Dios es nuestro universo, Pastor. Y la actitud que tiene usted, discúlpeme, no le veo nada de amor en su actitud, no me parece un buen seguidor de Cristo así. No puedo seguir viviendo igual. Me parece una actitud agresiva. Que uno no cree en lo que usted cree y igual creemos en ese Dios de amor. No voy a dormir esta noche por lo que me estás diciendo. Ay, pero no lo tomé la broma, Pastor. Esa actitud es de un hombre de Cristo. Esa actitud es de un hombre de Dios. Usted no viene con compasión, con cariño, a sacarme de mi error. Se está citando la Biblia. Dime dónde. Usted, usted dígalo. Corintios 13. ¿Cómo es el amor? Habla del amor es justo. Ahí está, lo dejó callado. Corintios 13. Cuando hablamos puntualmente de la figura del Papa, que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. El único mediador entre nosotros y Dios es Jesucristo. No hay ningún hombre que pueda, digamos, interceder por nosotros. El Papa no puede interceder por nosotros. El Papa, ni los pastores entonces. Ni el pastor, ni el rabino, ni el imán. Ni usted. El único camino al Padre es Jesucristo. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. No dijo un camino, una verdad, una vida. Dijo el camino, la verdad y la vida. Pero tú cuando te diriges a las personas que van a tus centros, a escucharte, qué sé yo, ¿eres de una u otra manera el nexo? No. Sí, cómo no. Claro, si camina con la vida en la mano, entonces no es igual. Pero yo no me predico a mi mismo. Son tus ovejas. Yo no me predico a mi mismo. Pero yo no le digo a la gente que si no pasa por mí no se puede acercar a Dios. Pero usted es un guía de esa gente. Pero ¿sabe lo que significa la palabra del contrario? Pero yo recuerdo, yo recuerdo en alguna oportunidad cuando Lucy Cabrera estuvo en requisitorias por un tema X y yo fui a hacer un tema de coordinación, estabas tú, no sé si era rezando, predicando. Orando, orando. Yo te vi con ella. Entonces yo siento que tú eres, para tus fieles que van a la iglesia, eres como que el máximo representante. Así como en nuestra casa tenemos al padre de familia. No vas a escuchar no vas a escuchar a ningún pastor que diga que él es el punto de atracción, que a través de él pueden cegar a Dios, que los va a acercar a él de alguna manera a Dios, porque sería contraria a la iglesia. No, es contrario al mensaje bíblico. El único mediador es Jesucristo. No, pero tú eres el representante en tu iglesia. Cuando tienen problemas, tus fieles, tú vas y los ayudas. Nunca se orienta. A ver, dice, pero intercesor no. El filósofo Richard Swine escribe y dice ese señor que tenga un trabajo regular y deje de vivir del dinero de otro. Ahí está. Es un mensaje subliminal que Richard Swine tiene escrito. Fabio, una pregunta. Ah, tu amigo. Pero Fabio, una pregunta. Que busque un trabajo. Entonces, según tus creencias, el otro día yo vi, por ejemplo, hicimos un reportaje viendo el tema del Señor de los Milagros y veía pues un lienzo, una pintura muy bonita llevada en un paso, bueno, en España se le llama un paso y había miles de miles de decenas de miles que se acercaban, que querían que lo miraban, que rezaban. ¿Qué piensas tú, según tus creencias, según tu religión, de adorar una imagen, una figura, un lienzo, una pintura? Bueno, la Biblia lo prohíbe desde los diez mandamientos. O sea, que no te harás imagen ni ninguna cosa semejante de lo que está en los cielos ni en la tierra. Me estás preguntando y yo te respondo de manera fundamental. Y el libro de los Salmos, está bien, pero el libro de los Salmos, como yo respondo a la pregunta de él con la Biblia. El libro de los Salmos dice, tienen ojos y no ven, manos y no tocan, pies y no caminan. Y Dios dice, yo estoy en contra de lo que ustedes hacen porque por ellos ustedes se han olvidado de mí, le dice Dios al pueblo de Israel. Pero se han comprobado los milagros, por eso se hacen santos. Pero, bueno, la Biblia habla de milagros y señales mentirosas también, ¿no? Que teníamos que analizar a ver si son reales. Fabio, ¿cómo podrías explicar mi papá se quedó ciego de los dos ojos? Entonces justo, mi papá no es, él no practica, no es de que te habla de Dios ni lee la iglesia. Pero en una oportunidad pasó por mi casa una procesión de la Virgen de Guadalupe. Mi papá jamás te hablaba de la Virgen de Guadalupe. Salió a la puerta a mirar y a los pocos días salió la solución para el tema de que nos dieron un trasplante, le dieron un trasplante de córnea de un joven de 25 años. Desde esa vez mi papá se ha vuelto no te digo fiel, acérrimo, pero es como que tuvo mucha fe. Pero no negoció la historia. Pasó la procesión, él observó, miró y a los pocos días salió la resolución, se hizo la operación y pudo ver ya de un ojo, del otro ojo no lo ve. Mi papá es una persona recontra seria, no entra en cosas. ¿Y era una procesión del Señor de los Milagros? No, era una procesión de la Virgen de Guadalupe que pasaba por mi casa sin saber. Él salió a mirar qué pasaba y bueno, entonces es la fe. Te respondo a eso. Yo creo, en principio me alegro por lo que le pasó a tu papá y que permanezca ese milagro en él, bendito sea Dios por eso. Yo creo que fue la gracia de Dios la que se manifestó definitivamente sobre la vida de tu padre porque el gracias a Dios ahora está bien. Ahora, en cuanto a la intercesión de personas, si yo necesitar algo del canal y yo tengo la posibilidad de tener acceso directo al canal, al dueño del canal, ¿para qué hablaría con un gerente? Y yo puedo hablar directamente con el dueño del canal, que es el que corta el bacalao. Entonces, si la Biblia nos dice que podemos ir directamente a Dios, ¿para qué voy a estar hablando con personas intermecias? Bueno, nosotros rezamos. Yo puedo hablar directamente con el dueño del canal, perfecto. Un gerente de programación, un gerente de producción o lo que fuese. no sirve para ti. Sí tiene influencia, no, tiene influencia. Pero son medios para poder llegar. Pero hay alguien que está arriba. No adoramos las imágenes. Pero, Fabio, explícate ayer, por ejemplo, ayer pasó por acá por el canal una procesión del Señor de los Milagros de San Isidro. Yo nunca voy a las procesiones, pero salí por la ventana a mirar y claro, me persiné y me emocioné y eso que yo no soy seguidor. Entonces, ¿por qué me emocioné al ver yo la imagen del Señor de los Milagros? Porque eso es una persona sensible, emotiva y eso es correcto. Pero déjelo con su... No, pero no, pero no, no, se siente emocionalmente, espiritualmente probablemente lo sea. Pero yo no puedo contradecir lo que tú sentiste. Pero entonces, ¿la fe existe? ¿Existe una persona con fe? Pero claro, pero por supuesto que tú es sin dudas. Pero entonces nosotros tenemos que tener la fe como usted menciona obviamente a Dios que es el Jefe Supremo, ¿no? Pero nosotros quizás tenemos un intermediario que es como el Señor de los Milagros, la Virgen de... En este caso, no sé si en la Iglesia cristiana que usted practica, por ejemplo, la Virgen María, mucho se toca ese tema, por ejemplo. Nosotros creemos de la Virgen María mucho más y mejor de lo que creen los católicos. ¿Cómo, por ejemplo? Queremos que fue la mejor mujer del mundo porque por algo fue la madre del Salvador. ¿Y nosotros no pensamos eso, según usted? No, no sé. No, pero usted menciona que nosotros piensan mejor que los católicos en este caso. Porque yo creo que puntualmente algunas de las personas a las que algunas personas, más allá de la redundancia, adoran o veneran, deben estar jalándose los pelos en el cielo porque esas personas eran adoradoras de Dios sobre todas las cosas. Y yo supongo que no debe darles, no debe llamarles ninguna atención ni provocarles gracia que las personas, en vez de recurrir a Él, estén recurriendo a ellos. Hay un ejemplo en la Biblia que quiero mencionar. En las bodas de Cana de Galilea, que todos deben recordar cuando se acabó el vino en las bodas de Cana, la gente fue y le dijo a María, que era la madre de Jesús, se acabó el vino. ¿Y qué hizo María? Fue a decirle a Jesús. Le dijo, hablen con Él. Ah, ya. Una persona de Dios, de Dios, seas tú, sea Él, sea yo, sea el Papa, sea un pastor, sea un imán, nunca va a traer la atención sobre sí mismo. Es decir que para ti, Francisco no es el representante del Señor en la Tierra. No, no, no. El Papa es el representante de Cristo en la Tierra y eso está clarísimo para todos. Para los católicos. Para los católicos y la palabra vicario y sumo pontífice que fueron puestos hace 17 años atrás, perdón, 17 siglos atrás, significa puente, significa la máxima autoridad y yo no creo que haya un puente entre Dios y nosotros. Deberíamos abrir las líneas digo yo porque el público siempre va a tener la palabra ante todo, queremos escucharlos de repente más adelante con alguna llamada porque tendrán algo que decirle al pastor Uvierna. Richard Swing continúa escribiendo y me pone, bueno, yo respeto lo que cada uno piensa, dice, porque el Espíritu de Dios es vida y se manifiesta donde se reúnen dos o tres en su nombre. María es la madre de Jesús, escribe Richard Swing ante lo que dice. Lo que dice el pastor lo sienta. La madre de Jesús, hombre, sí, pensar que Dios puede tener madre es un disparate, o sea, la madre de Jesús, por supuesto. Jesús y Dios son cosas distintas. Pues no, pensar que Dios, o sea, estamos hablando de Dios en tres personas, padre, hijo y espíritu. Pero Jesucristo y Dios son cosas distintas. Es la tercera persona, la segunda persona de la trinidad. Pero pensar que Dios tenga una madre, de hecho, tu madre es antes que tú y mi madre fue antes que yo. Entonces pensar que Dios tiene a alguien antes de él. Es imposible, es una locura. Disparate racional. Estamos hablando de que María es la madre de Jesús. Jesús, hombre, sí. Insisto, muchas veces nosotros, los seres humanos, decimos, sí, mi viejita, la mejor mujer del mundo. Si mi viejita fuera la mejor mujer del mundo, yo hubiera sido el Mesías. Y no lo soy. No, La mejor mujer del mundo fue María. Es una expresión, sin lugar a dudas. Por favor, es una expresión. Sin lugar a dudas, María fue la mejor. Pero, ¿qué dijo María? Ustedes deben recordar, como buenos católicos que supongo son, deben recordar el ángelus. Y el ángelus, ¿qué dice María? Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Entonces, si María estaba reconociendo la necesidad de un Salvador, ¿cómo no lo vamos a reconocer nosotros? Ahora, ¿para usted qué significan Santa Rosa de Lima, San Martín de Porres, la Virgen de Guadalupe, San Francisco de Asís? Personas que probablemente amaron a Dios con todo su corazón. Pero hicieron también milagros, ¿no? Claro, yo no creo, yo no creo que ningún hombre, mira, si viniera un pastor, un evangelista internacional a decir que él hace milagros, estaría diciendo exactamente lo mismo. Pero eso ha sido comprobado, no es que alguien fue de boca en boca y se cantó. Pero yo no estoy diciendo que no ocurran los milagros. Tú me estás diciendo ellos hicieron milagros y ahí te digo, no, el único que puede hacer milagros es Dios. Correcto, pero antes de ser santos, son beatos. claro. Tienen una correlación. Por eso se beatifica. Hicieron milagros, se comprobó y por eso se lo denominaron como santos. Pero mira, ayer tuvimos en el programa un caso bien interesante al que no voy a volver, pero que teníamos aquí personas que padecían convulsiones y una serie de cosas. Cuando terminó el bloque, a una de las personas que estuvieron aquí en el parámetro le dio una convulsión. Sí. ¿Qué hice yo? Yo dije a usted donde estaba la persona, me acerqué a la persona y oré por esa chiquita. Ah. Cuando oré por esa niña, la chica volvió y la madre me dijo, ha vuelto de la convulsión. Si tú me preguntas si yo hice ese milagro, pero ni loco. Era la palabra. Era la palabra. Pero fue la fuerza de la palabra. Pero yo no lo hice. Yo me puse muy nerviosa. Yo me puse muy nerviosa en ese momento. Pero no lo hice, no lo puedo hacer. O sea, ¿cómo hago un milagro si no puedo con mis dolores? Me sanaría a mí mismo. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué se puso la palabra? Porque Dios en su gracia, porque Dios en su gracia, si tú le pides a Dios, como probablemente le pediste por la salud de tu papá, Dios en su gracia, en su bondad, en su misericordia, en su amor, quiso hacer un milagro en tu papá. Como quiso hacer un milagro en esa niña. Existen los milagros. Pero entonces lo de la Virgen de Guadalupe, justo esa pasada fue una confidencia. a la Virgen de Guadalupe, hay investigaciones científicas que ese ayate no es de este lugar, no es de esta tierra y se ha investigado. La pintura no está pegada en el ayate de Juan Diego. O sea, han sentido los latidos del corazón como si fuera de una persona real y eso está científicamente comprobado. Pueden investigar, puede usted comprobar. Empezó el bloque de ciencia ficción. Ay, pastor. En el caso del señor de los milagros, en el caso del señor de los milagros, ¿qué pasó con la Virgen de Guadalupe? Porque no se cayó. Pero decir que le late el corazón una estatua o una pintura. No es una estatua, señor. Un lienzo. Diego. Es un arco. ¿Qué pasó con el señor de los milagros? ¿Qué pasó con la imagen del señor de los milagros? En la Virgen que llora. No se cayó dos veces. Después del terremoto, ¿no? En dos terremotos. ¿Lo recordamos? ¿A qué explicación nos podrían dar, no? Si no es... Si es afición también. Vuelvo a decir, yo creo los milagros de Dios. Yo creo que primero no tenemos que caer en el disparate de pensar que una pintura o una estatua puede latirle el corazón. No, ya. No hablemos de eso. Ya. Estamos diciéndole locuras a la gente y vamos a pensar que estamos todos drogados. Lo han investigado. Yo no estoy loca. Ahí está la palabra de María Victoria. La NASA ha investigado. Hay investigaciones científicas reales, señor. O sea, la NASA no tiene nada que hacer en investigar un cuadro que late. Es como que yo vaya a su iglesia y diga cosas de usted que yo no... Usted no puede hablar de algo que usted no conoce. Déjela. Ella con su testimonio de vida. No, pero es interesante saber... Y que la gente sepa que ahora la NASA investiga cuadros que laten. Por ahí cambió sus funciones, ¿no? Pero usted... Es una... Irónico. Ahí está. Ese es el amor de Dios que tiene usted. Pero Jesús usaba ironía. Claro que sí. La ironía es una forma de conversación. Por si no sabía... Yo lo noto soberbio. Soberbio nuevamente se lo dicen en su cara. Y bueno, lo vamos a respetar, Pastor, porque igual lo estimamos años que lo conocemos. Y tiene correa. Tiene correa. Sin embargo, hay público que no estará de acuerdo con usted y con lo que ha declarado. Sin embargo, para ponerle paño frío, Metiche, tienes que presentarnos a continuación. ¿Qué, por favor? Así, me fue un concierto de salsa el día viernes en Plaza Norte y estaban Yosimar, César Vega, Son Tentación, La Charanga Habanera. La verdad es que... Relájense un poco. Ay, la incursión de cursito a nuestra Metiche. A continuación.